Hace cuatro años, cuando el mundo era otro, ese mundo normal antes de la nueva normalidad, Rafael Cadenas se definió en su poemario Contestaciones como un hombre humilde, silencioso y rebelde. Viéndole podemos pensar que los tres adjetivos están bien empleados. Los premios le asustan, así que esta tarde, cuando ha sonado el teléfono en su casa de Caracas, le han debido dar un susto de muerte, cuando el ministro de Cultura le ha dicho que era el quinto poeta consecutivo en llevarse el premio más grande de nuestras letras. Nació en 1930 en Barquisimeto, Venezuela, un país que ha marcado de alguna forma a su obra y un país en el que decidió quedarse a pesar de la hostilidad de Chávez I y Maduro después. Admirador de Rilke y de Pessoa, en sus versos no hay renuncia al pasado, aunque sí una melancólica disidencia de los días que están por llegar. Hay pasado, hay presente y poco futuro. Muchos le conocerán. A quienes no, les recomendamos, por ejemplo, que busquen su poema Derrota, que se ha convertido con el paso del tiempo en algo más que un poema. Esos versos que dicen que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento, que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo, que no lloro cuando siento deseos de hacerlo. Esos versos los escribió él, aunque no exactamente. Ese poema no lo escribí yo, sino un joven de 32 años. Ese joven continuó escribiendo en ese poema Derrota estos versos. Que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada logrado. Que nunca usaré corbata. El próximo 23 de abril, esos versos serán mentira, como muchas veces lo es la vida. El próximo 24 de abril, esos versos serán mentira, como muchas veces lo es la vida.